Nos encontramos con Patricia, una vecina de la calle Serrano, a escasos metros de Primera Junta. Patricia, ¿qué está pasando en la esquina? Se cayó la boca de tormenta y es peligroso porque puede caerse alguien. Máxime si mañana dan lluvia, la Primera Junta acá en este pedazo se inunda. Entonces es peligroso que se caiga alguien porque se inunda hasta más arriba del cordón. Así que si lo pueden venir a arreglar y a ordenar, mejor todavía. Estamos viendo que no está señalizado, alguien puso un palo pero debe ser algún vecino. Sí, no lo sacan, son los vecinos que ponen cosas para señalizar pero no lo vienen a arreglar. Es una esquina muy transitada, ¿no? Es transitada y una esquina muy importante. Acá pegan la vuelta todos los coches que van para el lado de San Miguel porque Serrano es mano para San Miguel. Como Muñoz es mano para José Paz, acá la mayoría dobla y es peligroso la esquina. ¿Alguno ve eso, piensa en una persona, un adulto mayor, un chico, una mascotita? Una mascota, tal cual, sí, sí, tal cual, sí. ¿Hicieron alguna denuncia los vecinos? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo? No les sé decir, sé que todos dijimos que había que arreglarlo pero no sé si alguien hizo denuncia, no, eso no tengo idea. ¿Y de noche se ve ese pozo desiluminado? Porque uno se lo puede llevar por delante sin verlo, por poca luz. Es regularmente iluminado porque con las plantas que hay por primera junta, que parece un túnel, que eso es otra cosa que hablamos con todos los vecinos, que las plantas están bien porque es oxigenación y es bueno, pero el problema es que es peligroso de noche y las cámaras que están vecinales no se ven por los árboles y los tendrían que venir a podar. ¿Hay alguna escuela cerca donde pasen chicos por acá también? No hay una escuela cerca pero está el Club del Granó, que está ahí en la esquina de Primera Junta y Santiago de Cero, es la calle, y van muchos chicos que van a fútbol, que van a gimnasia. Por último, me dijo de la oscuridad, ¿eso hace que haya habido algún hecho de inseguridad? Sí, a mí inclusive me quisieron robar el manijón de acá y a mi hijo enfrente también, pero no lo pudieron robar. ¿Pasan los patrulleros por acá? Pasan, sí, pasan, muy de vez en cuando pero pasan. Gracias. Gracias.